La historia se escribió así. 20 de junio de 1903, Alejandro Walsh y Gil celebra elecciones. Un día como hoy en 1903, el presidente lilicista Alejandro Walsh y Gil, quien encabezaba un gobierno provisional como resultado de la rebelión de presos que tumbó al presidente Vázquez, celebró elecciones en las que solo participó Walsh y Gil como candidato único. Walsh y Gil quiso legitimar así su segundo mandato presidencial, surgido de las tantas rebeliones internas que mantenían a todo el país en un estado de constantes convulsiones militares. Pero este segundo gobierno de Walsh y Gil apenas duró tres meses, pues en Puerto Plata estallaba la revolución unionista que tumbó a Walsh y Gil y en su lugar colocó al jimenista Carlos Morales Languasco. Eran los tiempos del conchoprimismo dominicano, cuyas estampas parecen indelebles. Un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!